8 y 39 nos acompaña esta mañana en Boulevard Eneco Andueza, elegido este domingo secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, con el apoyo del 96,66% de los votos. Eneco Andueza, Egunon. Egunon. Lo primero, gracias por conceder su primera entrevista a la radio pública. Es un orgullo para nosotros. Lo hice el día posterior a celebrarse las primarias, lo hago hoy, es mi primera entrevista después del Congreso celebrado este fin de semana. Entiendo que es lo adecuado, ¿no? Un medio tan familiar para mí como es la radio y en el que tantos sábados he participado, por supuesto, un medio público. Así tenía que ser y así ha sido. Pues es que recasco y enhorabuena, evidentemente, por su nombramiento. Y la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ayer lunes, digamos que tuvo todo el día para estrenarse como secretario general. ¿Y cuál fue su primera misión? Bueno, ponerme a trabajar sin perder ni un solo segundo. Y ayer a primera hora estaba ya en la sede de los socialistas vascos, planificando lo que va a ser lo más inmediato, lógicamente, lo más urgente. Y a partir de hoy ya empezaremos a planificar lo que serán los próximos meses en la agenda de los socialistas vascos. En seguida hablamos de esa agenda y de sus objetivos como nuevo secretario general del PSOE. Pero antes, la actualidad más inmediata nos lleva a hablar de la pandemia y a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de tumbar el pasaporte COVID del gobierno vasco. ¿Comparte la decisión del Ejecutivo de no recurrir? Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con cualquier decisión judicial. El Partido Socialista lo va a seguir siendo siempre. Evidentemente, entiendo que el gobierno vasco, si no lo recurre, será porque tiene bases jurídicas que contraindican ese recurso. Yo, particularmente, cuando una sentencia deja abierta la vía del recurso, siempre soy partidario de agotarla. Y en este sentido, yo sí la agotaría. Pero no es una decisión que le corresponda al Partido Socialista, sino al gobierno. Por tanto, de la misma manera que respeto la decisión judicial, lógicamente, respetaré también esa decisión del gobierno de no recurrir. ¿Usted está a favor del pasaporte COVID? Yo creo que, de alguna manera, en casos en los que la proporcionalidad, tal y como establece la ley, así lo indica, pues evidentemente sí. Los jueces, en este caso, entiendo que atendiendo a ese criterio de proporcionalidad, pues no lo han visto necesario. Y de ahí esa sentencia. Pero llegado el momento, cuando esa proporcionalidad lo requiere, pues por supuesto que sí. Ante todo y sobre todo está la salud de la ciudadanía, que es la que hay que preservar, la salud de todos y de todas. Por tanto, una vez más, yo quiero mandar un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía. Estamos en un momento en el que las cosas comienzan a complicarse otra vez. Y si queremos superar esta crisis sanitaria, evidentemente, todos, absolutamente todos, tenemos que poner de nuestra parte. Si el gobierno se encuentra con varapalos como estos a través de la justicia, ¿podría activar otras medidas? Por ejemplo, ¿recuperar la emergencia sanitaria? Yo creo que herramientas hay, herramientas hay y el marco jurídico lo permite, pero que las sentencias tampoco sirvan para que los gobiernos se escuden en eso y hagan no una dejación de responsabilidades, porque todos los gobiernos, absolutamente todos, han demostrado una infinita responsabilidad en esta cuestión, pero que tampoco sirva como una herramienta para hacer crítica política. Yo creo que todos tenemos esas herramientas y, como decía, atendiendo a ese criterio de proporcionalidad, evidentemente tenemos las herramientas suficientes para ir tomando medidas en función de cuál es la situación en cada momento. Pero sin emergencia sanitaria, ¿hay herramientas? Yo creo que sí, yo creo que sí hay herramientas y, sobre todo, tenemos la capacidad de seguir con ese proceso de refuerzo de la vacunación, que es importantísimo. La mejor receta para salir de esta situación es una doble receta, la de la vacunación y la de la responsabilidad. Si todos somos responsables y todos atendemos a esa necesidad de vacunarnos, yo creo que seremos capaces de superar esta situación. Pues esta mañana estaremos pendientes del Consejo de Gobierno para ver qué nos dicen sobre la pandemia. Consejo de Gobierno, de coalición, de PNV, de PSE. Señor Andúez, a usted, ¿qué tal se lleva con el PNV? Yo me llevo bien, yo me llevo bien. Tengo una buena relación con ellos. Espero en las próximas fechas poder mantener la primera reunión con nuestro socio de gobierno y, evidentemente, mi relación es buena. Lo cual no quiere decir que, lógicamente, cuando existe alguna discrepancia, lógica. Por otra parte, entre dos partidos que tienen tradiciones políticas distintas, pues lo diga, pero mi relación es buena. Sobre todo es sincera. Sobre todo es sincera, que creo que es mucho más importante cuando, además, estás compartiendo gobierno. Usted nos decía antes de las primarias que los acuerdos que ahora mismo tiene vigentes el PSE con el PNV se van a mantener. Entiendo que esto lo mantiene a día de hoy. Sí, sí, por supuesto. Es más, me atrevo a decir que los pactos que tenemos suscritos con el Partido Nacionalista Vasco gozan de muy buena salud, gozan de salud. Y eso se está traduciendo en una estabilidad política en este país, que en una situación como la que estamos viviendo me parece que es fundamental. ¿Cuándo caducan esos pactos? ¿En las próximas municipales? Yo creo que cada pacto caduca cuando se convocan unas elecciones, más que cuando se convocan cuando se producen esas elecciones. Será el momento en el que tengamos que revisar esos acuerdos en función, entre otras cosas, de la fuerza que nos dé la ciudadanía a cada uno de los partidos políticos. Será el momento de revisar si todo lo que se ha hecho ha estado bien, si tenemos un balance positivo. Y a partir de ahí, en función del programa electoral que hayamos presentado unos y otros, pues ver la posibilidad de reeditar esos acuerdos. O no, efectivamente. En esas próximas elecciones municipales, por tanto, cuando toque, como decía el otro día, su antecesora Hidoya Mendía, volverá a tirar los dados. ¿La posibilidad de llegar a acuerdos de izquierdas con Euskal Herria Bildu, con el Carrequín Podemos, está abierta? Se está especulando mucho con esta cuestión. Yo creo que el momento en el que tenemos que abordar esa cuestión es cuando se producen las elecciones. El hacer cálculos a día de hoy no nos lleva absolutamente a nada, porque no sabemos en qué lugar nos va a situar la ciudadanía. Yo siempre he dicho que aquí lo importante no es tanto con quién, sino el para qué. Pero también digo que cuando un acuerdo ha funcionado y cuando los resultados están ahí, evidentemente lo lógico es continuar. Pero ya digo, cuando llegue ese momento, lo veremos. Ahora me parece que es muy temprano para hablar de pactos. Los que actualmente tenemos suscritos gozan de buena salud y cuando llegue ese momento ya veremos. Y para pactar con EH Bildu, ¿el PSD Andúeza le va a pedir que condene el terrorismo o la violencia de ETA? Yo creo que es un paso indispensable. Entiendo también que no sean pasos fáciles de dar para la izquierda a Berchale por una cuestión interna. Pero yo creo que es algo que la ciudadanía vasca está esperando y lo lleva esperando desde hace muchos años. Que cada cual asuma la responsabilidad que ha tenido en este tema. Yo creo que es fundamental para tener una democracia sana y sobre todo un futuro esperanzador en cuanto a una convivencia larga y duradera. Yo creo que eso es absolutamente indispensable. La declaración reciente de Ayete, de Otea Guillárquez Rodríguez, ¿no le parece ya suficiente? Yo la califiqué como significativa y como positiva y lo mantengo porque creo que fue un paso importante y así lo valoré. Pero también dije que esa declaración tenía que venir acompañada de hechos y con hechos se demostrará si eso fue sincero o no. Y para eso evidentemente hará falta tiempo. Con el tiempo veremos si esa declaración fue sincera y si esa declaración se ratifica con esos hechos que también, por supuesto, estamos esperando. ¿Ha hablado recientemente con Otegi? Me mandó un mensaje para felicitarme el pasado domingo por la elección. Al igual que lo han hecho el resto de dirigentes de partidos, se lo agradecí amablemente y no he vuelto a hablar más. ¿Tiene intención de citarse también con él? Yo me voy a reunir con todas las fuerzas políticas, con absolutamente todas. Creo que es lo que procede en un caso de este tipo y yo evidentemente siempre voy a facilitar tener una buena relación con todas las fuerzas políticas porque me parece que eso enriquece la propia política, enriquece la democracia y sobre todo generalmente suele redundar en beneficio de la ciudadanía. ¿Y con el Carrequín Podemos qué tal se lleva? Pues bien, me llevo bien, tengo una buena relación con ellos. No creo que tenga excesivos enemigos especialmente en el Parlamento. Tengo una buena relación con ellos y en fin, yo creo que eso se traduce también en acuerdos a los que solemos llegar en el propio Parlamento en el día a día y además hoy tenemos un acuerdo de gobierno a nivel nacional en España que creo que además de gozar de muy buena salud está dando muy buenos resultados. ¿El PSD de Andúeza va a ser más guipuzcuano que el de Hidoya Mendía? No, no tiene por qué. Yo soy secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra y eso además de conllevar una inmensa responsabilidad por el peso de la historia de nuestro partido y por el propio peso que hemos tenido en la historia de este país, no. Yo siempre suelo decir que a nivel estatal el Partido Socialista Obrero Español es un partido federal pero a nivel nacional somos un partido confederal, más incluso. Aquí todas las decisiones se van a tomar de manera consensuada y por supuesto los tres secretarios generales de los territorios contarán con un buen aliado en Eneco Andúeza. ¿Y qué va a diferenciar el PSD de Andúeza de Hidoya Mendía? Bueno, yo creo que cada cual tiene su estilo propio, ¿no? Su manera de hacer las cosas muy personal, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo no soy Hidoya Mendía, al igual que Hidoya Mendía no era en Eneco Andúeza, ¿no? Pero también es verdad que lógicamente en Hidoya he tenido muy buena maestra, ¿no? Yo lo voy a poner en valor y desde luego ese aprendizaje lo voy a poner en práctica. El tiempo dirá en qué me diferencio con ella, ¿no? Pero yo creo que hemos tenido una buena fortuna los socialistas vascos de haber contado con secretarios generales de una altura política indiscutible y yo creo que de todos ellos, de absolutamente todos ellos, tenemos mucho que aprender. Uno de los logros de Hidoya Mendía, el otro día lo hablábamos con ella, ha sido el reconducir las relaciones entre el PSD de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Ya sé que es muy pronto, pero ¿cuál le gustaría que fuera uno de los logros de Eneco Andúeza cuando usted deje el cargo en el futuro? Hombre, yo creo que el principal logro es que la gente reconozca el esfuerzo y el compromiso de los socialistas vascos para construir este país. Lo llevamos haciendo 135 años. Este país tiene un marcado, vamos a decir, que hacen todo lo que hemos hecho los socialistas durante tantos años a base de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso, de dolor, de sangre, por desgracia en demasiadas ocasiones. Yo lo que espero y deseo es que dentro de unos años, cuando evidentemente por razones lógicas tenga que abandonar la secretaría general, que ese momento evidentemente llegará, la gente reconozca mi trabajo como secretario general, como un secretario que desde la humildad ha trabajado por la ciudadanía vasca y por el Partido Socialista para mejorar la vida de todo el mundo que nos rodea, para que a nadie le falte de nada, para que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, que ponga a la ciudadanía en el centro y no a los intereses políticos de cada cual. ¿Cuál que recondujo las relaciones con E. H. Bildu podría ser uno de sus titulares? Bueno, yo creo que al final la normalidad política también es la del trabajo conjunto. Yo siempre lo digo, al final los ciudadanos aquí no nos ponen para generar problemas, sino para resolverlos. Y para eso estamos en política. Y si el diálogo con el resto de fuerzas políticas sirve para eso, pues bienvenido sea. Yo creo que es lo que nos corresponde por responsabilidad y es lo que nos está demandando la ciudadanía. ¿Por qué ha sacado a Iñaki Arriola de la Ejecutiva? Bueno, no soy de repetir estructuras, ¿no? Parecía que estaba obligado que la Ejecutiva tuviera presidente, ¿no? Y no es que la haya sacado yo, es que él mismo me solicitó salir de la propia Ejecutiva. No por nada especial, sino porque consideraba que había terminado una etapa, que él había cumplido con su deber, que de alguna manera su recorrido en esa Ejecutiva se terminaba con el compromiso que había adquirido con Idoia Mendía y que ahora prefería trabajar desde fuera de esa Ejecutiva. Yo sé que en Iñaki voy a tener un perfecto aliado. Ha sido mi maestro durante muchísimos años y, desde luego, Iñaki contará con un hueco importante en mi día a día. Sale también, evidentemente, Idoia Mendía, aunque sigue como viceel en Dakari. ¿Va a haber algo de bicefalia o no? El que manda es usted. Se habla mucho de la bicefalia, pero es que esa bicefalia la venimos practicando desde hace mucho tiempo los socialistas, ¿no? En la pasada legislatura, sin ir más lejos, la propia Idoia Mendía lo practicó porque ya no estaba en el gobierno, era secretaria general del partido y la practicó. La estamos practicando también desde la pasada legislatura en territorios como Vizcaya, como Guipúzcoa. Yo la he practicado teniendo a Denis Ichasso y al propio José Ignacio Ascensio en la diputación y estando yo de secretario general. En fin, yo creo que no es ningún problema. Yo creo que en la práctica es algo muy positivo, enriquecedor, porque creo que esas dos ópticas siempre te sitúan en una posición de equilibrio y, desde luego, no va a suponer ningún problema, sino todo lo contrario. ¿Volverá a ser Mendía candidatal en Dakari? Bueno, eso se verá cuando llegue el momento. Yo creo que ahora bastante trabajo tenemos por delante, como a ponernos a pensar quién va a ser el candidato o candidatal en Dakari en las próximas elecciones. Presupuestos. Ahora mismo están en plena negociación en Euskadi. ¿Cree que H. Bildu debería apoyar las cuentas de Urcullu, ya que acaba de anunciar su voto a favor de las cuentas de Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que son un proyecto de presupuestos equilibrado, que atiende perfectamente a las necesidades que tiene actualmente la ciudadanía. Y creo que, además, lo digo sin ningún pudor, son unos presupuestos muy sociales, con una inversión en capítulos sociales de indudable relevancia. Por tanto, a mí, evidentemente, me gustaría que el resto de fuerzas políticas, sin excepción, se sumaran a ese esfuerzo que está haciendo este Gobierno por superar esta situación, porque a nadie le falta de nada, y también por reforzar los servicios públicos, que se han demostrado más necesarios que nunca. Evidentemente, creo que ese gesto de responsabilidad sería muy bienvenido, no solo por el Gobierno, que ya tiene garantizadas unas cuentas a través de una mayoría parlamentaria, que está garantizada, y esa estabilidad es muy importante también, y esa estabilidad la damos los socialistas estando en el Gobierno, sino más allá de eso, yo creo que lo agradecería la propia ciudadanía. Ciudadanía tiene que ver, tiene que observar una unidad de acción, una responsabilidad en todos los partidos políticos, que les ayude a ellos también a tirar para adelante y a superar esta crisis. Decía ayer Pablo Casado que el acuerdo entre Echevildu y el Gobierno de Pedro Sánchez hiela la sangre de las víctimas de ETA. ¿Qué respondería a Casado? Que deje de utilizar a las víctimas, de una vez por todas, porque me parece absolutamente deleznable. Las víctimas son muy plurales, muy diversas, cada una tendrá su opinión, su propio criterio, su vivencia particular. A las víctimas hay que ponerlas siempre en el centro para escucharlas, no para utilizarlas por interés político. Y me parece que lo que hace Pablo Casado es absolutamente repudiable. Me parece que a las víctimas les debemos todo el respeto del mundo y nunca, nunca, nunca pueden convertirse en un instrumento arrojadizo contra la oposición. Lo que tiene que hacer Pablo Casado es sentarse, reflexionar y darse cuenta que el papel que está haciendo en la política española le hace flaco favor, no solo al país, sino a él mismo. ¿Usted cree que era una casualidad que Pablo Casado acudiera el 20N sábado a una misa en honor a Franco? Pues hombre, quiero pensar que sí. Prefiero pensar que sí, porque desde luego si eso no ha sido así me parece tremendamente grave que el líder de un partido de la trayectoria del Partido Popular, que es el segundo partido de este país, acudiera a una misa en honor a Franco sería terriblemente grave. Porque muchas veces también se habla de las responsabilidades del pasado de otros, pero aquí cada cual tiene su propia responsabilidad. El Partido Popular también tiene una responsabilidad muy directa con lo que ocurrió en el franquismo, porque son los herederos también de muchos de los dirigentes que en aquel momento estaban allí. Por tanto, quizá lo primero que tenía que hacer o que tendría que hacer el propio Pablo Casado también sería condenar ese franquismo, condenar todo el dolor y toda la represión que se generó a la sociedad española durante más de 40 años. Y desde luego, como decía, prefiero pensar que eso fue una casualidad, que fue una metedura pata más de las múltiples que está cometiendo en los últimos tiempos y que no fue algo intencionado, porque si verdaderamente así fue, desde luego sería absolutamente inaceptable. ¿Debería de salir a explicarlo? Yo creo que sí. Yo creo que debe una explicación a la sociedad española, porque si verdaderamente no fue un error y no hay nada detrás de esa asistencia, me parece que estaríamos corroborando que el Partido Popular no solo se está echando a los brazos de Vox, sino que incluso está ya al mismo nivel que la propia extrema derecha. No quiero terminar sin preguntarle por el momento más emotivo que vivió el domingo en el Congreso, que fue la presencia de su abuelo, que estaba ahí entre el público, y le vimos emocionarse. Yo creo que se emocionó todo el Euskalduna. Y era necesario reconocer el papel que han tenido nuestros abuelos para poder llegar aquí. Ver a mi abuelo con el brazo levantado, con todo el Euskalduna de pie, yo creo que fue la ratificación más clara de que el socialismo ha ganado, ¿no? Que los que estábamos tan abajo, que los que venimos de las familias más humildes, da igual que vinieran a buscarse el futuro desde Tierra Estella, desde Zamora, como es mi propio caso, pudieran estar en ese momento allí levantando el brazo cuando uno de los suyos, uno de los que viene desde más abajo, haya tenido la oportunidad de tener unos estudios y llegar a ser secretario general de los socialistas vascos, creo que es la evidencia más clara de que, de alguna manera, los socialistas también hemos ganado. ¿Qué le dijo luego su abuelo? Estaba muy emocionado. Se volvió al pueblo después del Congreso y me han dicho que, bueno, que en algunos bares han tenido que abrir la doble puerta para que pudiera entrar. Está muy orgulloso, como lo he estudiado yo de él, yo creo que es lo mínimo. He tenido la suerte de tener muchos maestros. Mi abuelo, desde luego, ha sido un maestro muy importante en mi vida y creo que mucho de lo que tenemos hoy en día se lo debemos a ellos. Por tanto, ahora lo que nos toca es estar a la altura de lo que ellos se merecen. Quédense con nosotros que le voy a pedir un titular a nuestros contartulios, por si acaso luego quiere decir algo brevemente. Pero, Aitor Iñaki, ¿qué destacaríais de la entrevista con Eneco Andueza? Iñaki. Bueno, la verdad que yo le llevaba tiempo ya siguiéndole a través de las tertulias de Radio Escade. Sí me parecen un lenguaje fresco. A mí me gusta el tono. Me gustan sobre todo las dosis de realidad. Es decir, llega un momento en el cual seguramente esos deseos de que el día de mañana pueda trabajarse unos equilibrios diferentes a nivel político de los que en este momento existen y que tanta estabilidad han dado durante muchos años, puede venir bien en un ambiente festivo, en un ambiente seguramente de asamblea. Luego, la realidad electoral es la que nos toca vivir. Y en ese sentido yo creo que esas dosis de realidad son las que también la ciudadanía necesita para poder situarse y para no especular con proyectos que seguramente en este momento son auténticamente inviables. En ese sentido yo creo que, bueno, pues es un mensaje, como digo, que viene muy bien esa frescura. Yo creo que va a venir bien. Aitor. Después de la entradía de Iñaki, que le gusta siempre extenderse un poquito más, yo voy con el titular. Yo creo que realmente lo bueno que tiene Nico Andueza es que habla claro. Habla claro cuando se refiere a Felipe González y los GAL. Habla claro cuando considera que tal vez el gobierno vasco debería repensar, plantear un recurso hoy. Creo que lo mejor que tiene es que habla bastante claro y eso en política es fundamental. Ya que has comentado lo de Felipe González y los GAL, aunque son las nueve y enseguida vamos con las noticias, pero señor Andueza, ahora ya como secretario general, cree que hay una deuda pendiente todavía en su partido y que quizá Pedro Sánchez debería ser como líder ahora mismo de la formación, quien diera la cara también por esa convivencia. Usted habló mucho de estabilidad de convivencia el otro día en el Congreso. En esta materia, ¿qué diría ahora ya como secretario general? Pues mira, parafraseando algo que dijo hace escasas semanas José Luis Rodríguez Zapatero, cada cual evidentemente tendrá que saber qué decir, qué hacer, cada cual sabrá cuál es su responsabilidad. La mía siempre ha sido estar al lado de las víctimas, vengan de donde vengan, sean quienes sean. Creo que a esas víctimas les debemos verdad, justicia y reparación. Y en ese sentido yo hice unas declaraciones que, por supuesto, lógicamente mantengo, porque creo que a esas víctimas se les debe, cuando menos, esa verdad de saber lo que ocurrió con ellas. Creo que es la mejor manera de construir convivencia, de reconocer el daño causado y, desde luego, de devolverles algo que, evidentemente, en la proporción de lo que han sufrido, jamás seremos capaces de devolverles, que son sus seres queridos. Pero cuando menos creo que esa verdad prepararía a través de la justicia todo el dolor que se les causó. ¿Qué les diría de forma directa a las víctimas del GAL que ahora mismo le pueden estar escuchando? Yo pues que, lógicamente, es imposible ponerme en su lugar. Yo me pongo en el mío porque, de alguna manera, también he sido víctima del terrorismo, porque he sido una persona perseguida y porque he perdido, amigos, asesinados, y es imposible calcular el dolor que puede tener una persona que ha perdido a un ser querido. Yo lo que les diría es que me tienen a su lado, a su disposición, para cualquier cosa que necesiten. Pero, sobre todo, sobre todo, para escucharles y para respetarles. En el condoza, es que recasco eta sorteón. Es que recasco biotxes.